... Bien, y en este día de feriado vamos a tener invitados. O sea, y uno de ellos ya está acá con nosotros, nuestro amigo, colega, también periodista, José Montalvo. Él ya desde hace, bueno, ocho años ha implementado una página de noticias denominada GacetaUcayalina.com y ya esto ya circula a través del mundo, a través de las redes sociales, de la Internet. Bueno, tiene muchas novedades él que ha ido implementando poco a poco y que ahora, como así en Lima, ¿no? Hay algunas páginas de noticias, Ucayali también, bueno, tiene ese gusto de contar y tener su página de noticias denominada Gaceta.com. ¿Cómo estás Montalvo? Bienvenido a los programas, muy buenos días. Muy buenos días, Aldo. Te agradezco por la entrevista, en todo caso, del día de hoy. Un día muy especial como es el Día del Trabajador, saludando a todos los trabajadores del Perú y del mundo y especialmente de la Amazonía peruana. Bueno, ¿qué nos puedes referir? ¿Cómo en sí te has orientado en crear esta página GacetaUcayalina.com? ¿Por qué nace esa necesidad? Bueno, nace hace prácticamente ocho años, aquí en la ciudad de Pucalpa. La necesidad es de que no había información hacia el mundo. El mundo entero no sabía que existía Pucalpa. Te recordarás en ese año 2007, donde hubo una huelga de aproximadamente 10 días, y no se sabía qué pasaba. Y, por ejemplo, yo tenía con... Bueno, yo recién llegaba, meses que estaba aquí en Pucalpa, y, bueno, tenía yo contactos con colegas, tanto a nivel nacional como internacional, en donde me llamaban para explicarme, o en todo caso, para preguntarme qué es lo que estaba pasando, porque sabían que había una huelga, pero no sabían exactamente qué es lo que pasaba. Y a raíz de eso, pues, de una u otra manera, nace ahí GacetaUcayalina.com. Inicia primeramente con un blog, en donde nosotros vamos poniendo, por ejemplo, las fotos día a día de la huelga. Y, bueno, luego vienen las entrevistas, inclusive en vivo, cuando nosotros salimos al aire, con las entrevistas, directamente desde aquí de Pucalpa, a través del hilo telefónico, obviamente, en esa época, ¿no? Entonces, ya hay medios, por ejemplo, nacionales, como internacionales, que nos llamaban para saber cómo estaban. Desde ahí nace este portal de noticias, que, bueno... Sí, precisamente estamos viendo en imágenes, ¿no? Ahí están... Claro, nada, tiene que envidiar con algunos medios, tanto nacional como internacional. Bueno, ahora ya está, pues, ya es un portal de noticias, tiene información de todo. Como te dije anteriormente, cuando iniciamos, era solamente un pequeño blog. ¿Por qué lo de Gaceta? GacetaUcayalina, bueno, nace, bueno, un hombre que se me ocurrió, digamos, porque era algo chico. Tú sabes, Gaceta es un periódico que nace en España, donde, obviamente, solamente es como un panfleto, algo chico. Como recién iniciamos, dije, bueno, como un pequeño blog, dije, bueno, Gaceta, ¿no? Y lo asocié a Ucayalina porque estaba acá en Ucayal. Pero, bueno, la idea era eso, tener un portal, un medio donde, pues, se ponga la información. Y tú vas viendo tu página a diario, por ejemplo, ¿cuántas visitas recibes? Y si ya has sobrepasado, como si es el millón de visitas, de ingresos, de live, de lo que sea. Bueno, en la página web se controla por las entradas diarias. En este caso, GacetaUcayalina.com ahora ya actualmente tiene alrededor de 20.000 a 25.000 personas diarias que ingresan. No solamente aquí en la región Cajale, sino en todas las regiones a nivel nacional y también a nivel internacional. Digo a nivel internacional porque nos han llamado, por ejemplo, gente de Roma, nos han llamado de España, de Israel, tenemos bastantes contactos. Mucha gente que está, por ejemplo, está allá y son de acá, son peruanos. Entonces, y a través de nuestro portal se van informando día a día, a cada momento se van informando de la información que es lo que pasa aquí, ¿no? Claro, ¿y en qué momento lo actualizas? Bueno, nosotros actualizamos a cada momento y a cada instante. El tema es que nosotros tenemos un centro de cómputo donde está, digamos, todo el material para poder, recibiendo, digamos, recibimos todo el material para poder nosotros difundir. Bueno, bueno, te cuento, este Aldo, bueno, esta empresa, esta pequeña empresa es una empresa familiar, trabajo con mi señora, mis hijos, y bueno, tengo mi hijo que es ingeniero de sistema, que él es el alma, el soporte, obviamente, técnico, que lo hace a través de internet también porque él está en México y desde ahí cualquier problema que haya con el sistema, porque este es un sistema, no es un, digamos, cualquier cosa, es un sistema en el cual se conecta. En el mantenimiento más que todo. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, tiene algún problema, ya él verifica todo el sistema para que no haya. Bueno, ahora, el portal de noticias, ahora tú sabes que las redes sociales, este, es un boom ahora, y nosotros también les hemos adecuado a eso, inclusive hasta el móvil, ¿no? Ahora tenemos un app en el cual, este, solamente ingresando con el app se va a encontrar con las últimas actualizaciones que tenemos de la información. Qué bueno, qué bueno, actualizado de verdad. Pero, como dices, ¿no? También, y se habrá visto, ¿no? A través del Face se han creado ciertas páginas, ¿no? Batidas policiales, policiales, Pucalpa, minuto a minuto, ¿no? De repente también hay alguna conexión, así, con ellos, porque ahí, bueno, ahí, es parte de lo que se ve a diario y eso se publica, ¿no? Y de una forma también, hasta nosotros también nos podemos colgar de ahí, de lo que ocurre de repente en algún punto de la ciudad, ¿no? Bueno, sí, lo importante, como te decía, nosotros ya estamos conectados también al Face, al Twitter y obviamente al YouTube. ¿Qué pasa? Que nosotros, de inmediato, cuando publicamos dentro de nuestra página, automáticamente se publica en las redes sociales. Ya nosotros no tenemos que publicarlos. Es un sistema que, como te decía, mi hijo que es el ingeniero del sistema, ha encontrado este sistema para poder enlazarlo de inmediato. Ya no, o sea, no es como, por ejemplo, un usuario común cuando tiene que entrar, por decir, a Face recién para publicarlo, no. No, nosotros dentro del portal de noticias publicamos la nota y inmediatamente se está publicando en las redes sociales. Eso es lo interesante. Ahora, me decías, ¿cómo nosotros publicamos? ¿Cómo enlazamos las noticias en todo caso? Nosotros tenemos fuentes a nivel de toda la Amazonía peruana. Por ejemplo, estamos trabajando con gente de Loreto, estamos con San Martín, estamos con Guánuco, la de Dios, exactamente. Y aquí en la región de Ucayale, pues en todas las provincias. Y lo bueno es que las noticias, si tú ves, por ejemplo, hay unas noticias que, por decir, hoy día salen y reciben los periódicos, por ejemplo, el día de mañana reciben van a salir. Entonces, es un medio igual, ¿no? Por eso les decía, no hay que envidiar a los medios internacionales, nacionales, que también tienen su página web y que minuto a minuto están informando, ¿no? Y actualizando la información y, bueno, es una ventana en la cual, pues, estamos dando la oportunidad a las personas para que ingresen y vean, ¿no? ¿A qué se proyecta la Gaceta.com? Bueno, nosotros ya hace aproximadamente un año, nosotros ya tenemos el sistema, ya estamos listos para salir en vivo, para hacer, tenemos para hacer programas, inclusive. Porque, te comento, en los grandes medios internacionales, es más, aquí en Nacional nomás, por ejemplo, transmiten en vivo a través de la página web. Lo que pasa es que aquí en Pucalpa, como tú sabrás, el ancho de banda no es el adecuado todavía. Estamos esperando el ancho de banda dorsal para poder obtener y que la señal salga de inmediato. Podemos recibir, sí, la señal, pero no podemos emitir. Y ese es el tema en el cual todavía no podemos enlazarnos. Lo que estamos haciendo ahora, estamos utilizando, estamos utilizando lo que es el YouTube, ¿no? La red social. Grabamos los programas, porque tú no sé si te has dado cuenta, existe, por ejemplo, tenemos programas, diálogos en la red, que hemos hecho entrevistas, inclusive, a grandes autoridades. Hemos estado, por ejemplo, en Atalaya, en Aguaitía, hemos estado en Loreto, hemos estado también en Amazonas, y hemos hecho entrevistas en el cual, dentro del portal de noticias, se encuentra todas las noticias. Y otra de las bondades que tiene este portal de noticias, es de que, si tú, por ejemplo, revisas, vas a encontrar noticias de hace un año, dos años, tres años atrás. Fácil de ingresar. Sí, entonces, no es como la televisión, no es como la radio, de que salió la noticia y ahí quedó. Entonces, en este caso, no, en el portal de noticias, la noticia queda ahí permanentemente. Esa es la realidad del nuevo medio, en todo caso, que no solamente es acá en Pucallpa, sino también a nivel nacional e internacional. Muy bien. De hecho, ya felicitarte, ¿no? Porque, bueno, así mantienes informado a todo el mundo de lo que pasa acá en Ucayali, a través de este portal que es GacetaUcayali.com. Yo te agradezco tu presencia, Montalvo. Bueno, sí, muchas gracias, Aldo. Y decirle a la población de Pucallpa y hasta donde nos ven, en todo caso, con tu programa, decirles que la ventana está ahí, la ventana está abierta para todos. Invitarles también a los colegas que participen, pueden participar de repente con sus opiniones, con algunos videos, crean conveniente y poder, digamos, entrar en esta ventana y poder observar toda la información que se encuentra ahí. www.gacetucayalina.com para todos los amigos, para que puedan ingresar a este primer portal de noticias de la Amazonía peruana. Muy bien. Muchas gracias por tu presencia y hasta cualquier otro momento. No te muevas. Vamos a ir a la pausa del canal y enseguida vamos a retornar con otra interesante entrevista sobre la programación de fin de semana que tiene Pucallpa, Televisión Canal 51. Pucallpa, Televisión Canal 51.